A pesar de sus milagros y de su vida ejemplar, los religiosos de su época rechazaron a Jesús. Lo traicionaron y entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y reunieron a toda la tropa. Ahí desvistieron a Jesús, le pusieron un manto rojo y le colocaron en la cabeza una corona de espinas. También le dieron una vara en la mano derecha. Se rodeaban ante Él y burlándose le decían, ¡Viva el Rey de los judíos! Entonces le escupían y con la misma vara que le habían dado, le golpearon la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de Él, le pusieron su propia ropa y lo llevaron al monte de la calavera para crucificarlo. Jesús no se resistió. Él sabía que tenía que sufrir el castigo por el pecado de todos los hombres. Él mismo dijo, Nadie me quita la vida, yo la doy por ustedes, porque tengo poder para darla y volverla a recibir. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Como a las doce del día, el sol dejó de brillar, y todo el país se quedó en oscuridad hasta las tres de la tarde. Entonces Jesús gritó con fuerza, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Cristo hizo suyos nuestros pecados, y por eso mismo murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos de hacer lo malo y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido, para que nosotros seamos sanados. Cuadro 18. La Resurrección. Después de bajar a Jesús de la cruz, lo pusieron en un sepulcro nuevo que estaba labrado en la peña, y cerraron la entrada con una gran roca. Los líderes judíos pidieron a Pilato un grupo de soldados romanos para vigilar el sepulcro y evitar que sus discípulos se llevaran el cuerpo. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús. Cuando llegaron, vieron que la piedra que cerraba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. De pronto dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron mucho miedo, pero los hombres les dijeron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús les dijo cuando estaba con ustedes. Que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a volver a vivir. Las mujeres fueron a donde estaban los seguidores de Jesús para contarles todo, pero ellos no les creyeron. Cuadro 19. Tomás cree. En la noche de ese mismo domingo, los discípulos estaban reunidos en una casa. Las puertas estaban bien cerradas porque ellos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, Dios les bendiga y les dé paz. Entonces los discípulos se alegraron mucho de ver a Jesús, pero uno de ellos llamado Tomás no estaba ahí. Cuando le contaron todo esto dijo, No creeré hasta que vea las marcas de los clavos. Meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban otra vez reunidos y Tomás estaba con ellos. Entonces Jesús se apareció en medio y los saludó. Luego le dijo a Tomás, Mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en las heridas. Y en vez de dudar, debes creer. Tomás le dijo, Tú eres mi dueño y mi Dios. Jesús le respondió, ¿Creíste porque me viste? Felices los que confían en mí sin haberme visto. Cuadro 20. Jesús sube al cielo. Los discípulos se fueron al monte que Jesús les había dicho. Entonces les dijo, Dios me ha dado todo el poder para que gobierne en todo lugar. Ustedes vayan y hagan más seguidores míos en todos los pueblos de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió. Entonces dos hombres con ropa muy blanca se aparecieron y le dijeron, Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¡Alégrense! ¡Alégrense! Así como han visto a Jesús irse al cielo, un día regresará de la misma forma. Cuadro 21. La Cruz Jesucristo murió una sola vez para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y el castigo que sufrió fue por los pecadores, para que todos podamos llegar a ser amigos de Dios. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona buena. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le haya hecho mucho bien. Pero Dios prueba que nos ama en que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos malos. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para que todo el que confía en Él no se pierda, mas viva para siempre. Cuadro 22. Los dos caminos Jesús dijo, la entrada que lleva a la perdición es ancha. El camino hacia allá es fácil de seguir. Mucha gente pasa por esa entrada, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El camino hacia allá es difícil de seguir. Por eso son pocos los que entran por Él. Entren por esta entrada, pues ella nos lleva a la vida eterna. Tú debes escoger hoy qué camino seguirás. El camino ancho de la desobediencia o el camino de perdón y vida eterna. Tú puedes empezar a andar en este camino hablando con Dios. Hazlo con tus propias palabras. Puedes decirlo con esta oración. Padre, reconozco todo lo malo que he hecho delante de ti. Te pido perdón por ello. Y te agradezco que Jesús murió por mí para que yo sea perdonado. Te pido que me hagas un verdadero hijo tuyo. Y me des de tu poder para vivir como tú quieres. Quiero andar en tus caminos. Quiero saborear tu bendición. Pero no solo esto. También quiero contárselos a otros. Amén. Puedes estar seguro que Él ya te escuchó. Y que quiere hacer todo esto en ti. Porque así lo prometió. Él dijo, El que viene a mí, no le rechazaré. Y que quiere hacer todo esto. Y que quiere hacer nada. Y que quede ter cuidado. Y que quiere faster than', Que querer fr talking, Y que quiere hacer todo esto en ti. Y que quiere decir, Que quiere decir, Que quale表示 estar más información que tú quieres decir. No.